Hola amigos de fútbol, total como están? Espero que estén muy bien y se dio en este partido la ley del ES Luis Suárez manda a callar al Barcelona en el último minuto del primer tiempo Luis Suárez recibe un gran pase de Lemar y define para colocar el 2 por 0 Ojo, en ese momento que sigue a este compromiso está 2 por 0 y inicia la segunda parte Así que no sabemos que va a pasar, las redes sociales estallan con el gol de Lucho Suárez Además críticas al Barcelona Quédate hasta el final Bueno amigos esto dice Pablo Girard, periodista, locutor, muy conocido en Latinoamérica Llegó el segundo gol de Luis Suárez, ya saben que por tema de derechos de autor no va a mostrar el gol Luis Suárez cumple con la ley del ES y no lo grita, así es Luis Suárez marcó gol pero no lo gritó por su amor que le tiene al Barcelona El mismo que la directiva no tuvo como un momento de su salida Y esto dijo ESPN Deportes, la ley del ES, Luis Suárez le marca el segundo al Atleti Esto dicen en España, Goal.com versión España El barca se incendia y el Atleti se divierte El equipo de Simeone una maravilla en los primeros 45 minutos Y eso que Luis Suárez perdonó lo que nunca perdona Y atención a la publicación que dejó el diario AS Acabe el partido como acabe, esta es la imagen del partido, de la jornada posiblemente y del mes Luis Suárez pidiendo perdón tras marcarle el segundo gol al Barcelona ¿Estás de acuerdo o no? Otro diario importante de España, el diario Marca Luis Suárez marca el segundo al Barca y le pide perdón al equipo al que jugó seis temporadas Además con esta imagen, ¿estás de acuerdo con que Luis Suárez no celebrara el gol con el Barcelona? Seguimos, pero esta vez en Argentina Así publicó el diario LE La ley del ES de la mano del pistolero Suárez El uruguayo convirtió el 2 por 0 del Atlético de Madrid frente al Barca Y pidió disculpas ante su exclus Y me despido amigos desde Argentina con TNT Sport Argentina Lucho pidió perdón Tal y como lo adelantó antes del partido Luis Suárez se disculpó con los hinchas del Barcelona Después de marcar el 2 por 0 contra los culés Amigos eso es todo, like, comenta y suscríbete Esa fue la reacción de la prensa al gol de Luis Suárez A sus equipo, el Barca